El 17 dice la integral de 1 a 2 del logaritmo de x entre x cuadrada de x. Bueno, hagamos primero un ensayo, no es el procedimiento correcto. Como está la función logaritmo, entonces queremos evitarla. Y para evitarla, pues hacemos u igual al logaritmo de x. Y db igual a x a la menos 2 de x. Entonces, de u aquí es igual a de x entre x. Y aquí b es menos 1 entre x, ¿no? x a la menos 2 más 1, x a la menos 1 entre menos 1. Bien, entonces la integral indefinida del logaritmo de x entre x cuadrada de x es igual a u por b. O sea, menos 1 entre x por el logaritmo de x. Menos, con este menos, más la integral de b de u. ¿Quién es b de u? b y de u es de x entre x. Haciendo la cuenta, esto es menos logaritmo de x entre x. Y aquí queda 1 entre x cuadrada, que es como esto. Está x a la menos 2. Entonces, queda menos 1 entre x. Ahora sí. Ya que encontramos una primitiva, evaluamos. Podríamos hacer con este cambio de variable, a lo mejor cambiar los límites de integración o ponerlos aquí. Pero bueno, ya encontramos una primitiva. Ahora, entonces quiere decir que tenemos menos logaritmo de x entre x menos 1 entre x, evaluado entre 1 y 2. En 2, menos 1 medio del logaritmo de 2. Menos 1 medio. En 1. Con signo más, el logaritmo de 1 es 0. Y aquí queda más 1. En resumen, 1 menos 1 medio. Queda 1 medio. Menos 1 medio. Del logaritmo de 2. Bien. Afortunadamente, funcionó. Pero si no, hacemos otra elección de u y de b. Pero les comento, como lo hice al inicio, si el problema es la función logaritmo, es natural hacer u igual al logaritmo de x. Para que al derivarla, aparezca una función racional. El 23 dice, la integral indefinida del coseno de x por el logaritmo del seno de x. De x. Recuerden que ya vimos sustitución y podemos ir combinando los dos métodos. Bueno, pues como aquí está seno de x, como que es natural que hagamos u igual a seno de x. Si u es seno de x, entonces de u es coseno de x de x. Ah, entonces en términos de u, esta integral la podemos expresar como el logaritmo de u y seno de x, coseno de x de x, como de u. Ahora aquí, la integral del logaritmo, otra vez, como hace rato, si eso nos causa problemas en la integración por partes. Aquí, en lugar de usar u o algo otra letra, usamos por ejemplo p. p igual al logaritmo de u y de q como lo que queda de u. Dp es la derivada de u entre u o la diferencial de u entre u y aquí q podemos tomar como u. Entonces, integrando por partes, esto es p por q, o sea, u por logaritmo de u menos la integral de b de q u por du entre u. Eliminamos u, cancelamos u ahí y queda u logaritmo de u menos la integral de du que es u más una constante. Y ahora todo lo expresamos en términos de las, de la variable original. ¿Quién es u? Seno de x por el logaritmo de u que es seno de x menos u. O sea, menos seno de x más c. Y entonces, obtenemos todas las soluciones de la ecuación diferencial y' igual a coseno de x por el logaritmo de seno de x. ¿Vamos bien, jóvenes? Así es que yo creo que con en el examen unas cinco o seis integrales son cuatro secciones, pues a lo mejor ocho, dos y dos. No deben tardarse más que cinco o diez minutos con cada integral. El diecinueve dice la integral de uno a cuatro del logaritmo de la raíz cuadrada de x de x. Bueno, esto pues ya está prácticamente está resuelto ahí arriba. Recuerden que logaritmo de raíz de x es lo mismo que el logaritmo de x a la un medio. Y por las propiedades de los logaritmos eso es igual a un medio por el logaritmo de x. ¿Me van siguiendo? Bien, entonces, usando las propiedades del logaritmo. Vean, queda importante es tener presente las propiedades. Entonces, esta integral es lo mismo que un medio de la integral de uno a cuatro del logaritmo de x de x. Y esta integral, la integral del logaritmo de u de u, aquí está, un logaritmo de u, o sea, x logaritmo de x menos x. y esto lo vamos a evaluar entre uno y cuatro. En cuatro, ¿qué queda? Un medio de cuatro, logaritmo de cuatro, menos cuatro. Luego, este evaluado en uno, pero el logaritmo de uno es cero y esto es uno más uno. Entonces, la respuesta debe ser un medio. De preferencia, vamos a poner esto a la izquierda para que no se vaya a confundir de que esto es parte de cuatro menos cuatro más uno y van a decir, ah, pues esto es cero. es un medio, sí, es un medio, un medio, y entonces escribimos primero menos cuatro más uno menos tres más cuatro logaritmo de cuatro. Se puede expresar en otra forma, pero simplificar o no sé, pero yo creo que si lo expresan así, está bien. El 26, jóvenes, dice la integral de cero a uno de r cúbica entre raíz cuadrada de cuatro más r cuadrada de r. Fíjate si lo escribí bien. Porfa. ¿Está bien escrito? Sí. Bueno, aquí podría haber varias opciones. Generalmente, también en integrales donde aparecen raíces, eso a veces complica un poco la situación. Entonces, el primer paso es tratar de eliminar esas raíces haciendo cambios de variable. Consideremos la integral indefinida de r cúbica entre la raíz de cuatro más r cuadrada de r. Por ejemplo, podríamos hacer u igual a la raíz de cuatro más r cuadrada. Y aquí elevamos al cuadrado. Esto es un ensayo. Es un ensayo. Todos tenemos que hacer así un intento para ver si esto funciona. Esto es cuatro más r cuadrada. Y entonces r cuadrada es igual a u cuadrada menos cuatro. Seguimos ensayando. Hasta que calcule de r me voy a dar cuenta si esta sustitución es la adecuada. A ver, vamos a calcular. Aquí dos u de u dos u de u es igual a dos r de r. Es decir, u de u es igual a r de r. Bueno, entonces uno sigue experimentando. Si está el r cuadrada, entonces voy a escribir el r cúbica como r cuadrada por r. Y entonces esto sería la integral de r cuadrada. ¿Quién es r cuadrada? Lo quiero expresar todo en términos de u. U cuadrada menos cuatro. ¿Vamos bien? Raya. Y luego en lugar de dr como quedaba aquí una r, r de r la voy a reemplazar por u de u. ¿Me van siguiendo? Ahora vamos a escribir el denominador. Pero el denominador fue u igual a esta raíz. Entonces aquí pongo u. y esto es igual a la integral de u cuadrada menos cuatro de u. Por supuesto que el día del examen no se pregunta. Utilice integración por partes. Resuelva las siguientes integrales y ustedes hacen lo que tengan que hacer. Se valen de sus conocimientos. Bien. ya se canceló u y entonces esto ya resulta fácil, ¿no? Es u cúbica entre tres menos cuatro u más c. Y entonces en términos de la función r quiere decir que esto es lo mismo u cúbico es cuatro más r cuadrada como está la un medio y al cubo será la tres medios dividido entre tres estoy escribiendo cúbica entre tres menos cuatro u ¿quién es u? La raíz cuadrada o sea cuatro más r cuadrada a la un medio. Si es que lo quieren escribir en términos de raíces porque sería a la dos medios más un medio, ¿no? Bien. Pero finalmente como esto lo van a evaluar entre cero y uno entonces ya obtienen aquí el resultado. Podrías decir oye este ejercicio se puso en la sección de integración por partes y no estoy usando integración por partes. ¿Está claro? Pero también podrías intentar una integración por partes haciendo de b de manera eliges alguna r con todo este denominador de manera que esté completa y eso le llamas de b y a la hora de integrarse ah, esta es la b y usas integración por partes. Dime integral de uno a dos integral de uno a dos de x cuarta logaritmo de x al cuadrado de x ese es el ejercicio bueno primero consideramos la integral indefinida la integral de x cuarta por el logaritmo de x al cuadrado y seguimos esa idea que les he comentado vamos a tratar de eliminar el logaritmo ¿no? podemos hacer u igual al logaritmo de x y entonces de u ¿a qué queda? de x entre x ¿me van siguiendo? bien bien jóvenes de x entre x bueno aquí con razón ya estuve enfermo anoche no puede ser no puede ser yo les dije que venía así bien 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 y de repente ya no podía hablar no 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 puede ser pero después ya me convencí dije ay pues le da por favor porque como para evaluar una integral definida calculas una primitiva y la primitiva la evaluas en el límite superior menos en el límite inferior ¿no? vamos a calcular una primitiva teorema fundamental del cálculo acuérdense que casi no les pregunté sumas de Riemann y todo eso para que enfatizaran el teorema fundamental del cálculo me permite hacer estos cálculos de manera rápida si quiero ilustrar algunas otras cosas pues hago intentos de sumas de Riemann después de no sé cuántas horas o semanas a lo mejor llegamos a alguna respuesta ¿verdad? bien jóvenes entonces fíjense bien aquí está X entonces no se detengan aunque está U igual al logaritmo de X ustedes digan pues quiero X ¿cuánto vale X? ¿cuánto vale? ¿E a la qué? es la inversa tenemos que aprender a usar todo lo que hemos visto no nos no querramos despejar el LN y poner X es igual a U entre LN no el logaritmo es una función que hemos estudiado con mucho detalle es una función invertible y la inversa de la función logaritmo es la función exponencial entonces ustedes que todavía tienen cabello es un caloncito no puede ser la inversa del logaritmo es la exponencial entonces si U es igual al logaritmo de X X es igual a E a la U bueno y entonces vamos a expresar esta integral en términos de U ¿qué es X a la cuarta? esto elevado a la cuarta E a la 4U vean luego ¿qué es logaritmo de X? U al cuadrado ¿y qué es de X? ¿qué es de X jóvenes? X de U ¿no? X por de U vamos a ponerlo primero X por de U para no hacernos bola y luego en lugar de X ponemos E a la U ¿vamos bien? a lo mejor conviene hacer esta cuenta aquí X de U igual a de X y X dijimos que sea la U entonces tú sea la U de U entonces en lugar de de X aquí en lugar de escribir esto porque si no pueden decir oye ya se volvió un lío ya tienes dos tres variables y esto es E a la U de U y esto pues ya lo pueden hacer ustedes integrando por partes dos veces y si no por tabulación ¿verdad? ya es inmediato ¿me siguen? entonces esto es la integral de U cuadrada por E a la 5U de U como quieran hacerla dos veces por partes o una integral tabulando y obtienen el resultado rápidamente pasamos a la siguiente sección integrales trigonométricas a ver los ejercicios se encuentran en la página 482 en la página 482 yo no sé cuáles les dejé pero creo que también como 10 ¿verdad? así es que empiecen con alguno no importa si consideran que hay que hacer uno antes de los que les dejé pero en orden ascendente a ver ¿viene? ¿cuál quiere? ¿cuál quiere? el número 3 la compañera dice aquí que el número 3 es la integral de pi sobre 2 a 3 pi sobre 4 del seno quinto de x por el coseno cúbico de x de x jóvenes ustedes saben calcular las integrales de muchas funciones trigonométricas por ejemplo saben que la derivada del seno es el coseno por lo tanto la integral del coseno es seno etcétera etcétera seno de 2x o seno de 3x o lo que sea lo pueden hacer cuando haya productos de senos y cosenos ustedes dicen pues lo ideal sería que quedara un solo coseno o un solo seno y todo lo restante por ejemplo si queda un solo coseno que todo lo restante quede expresado en términos de senos porque en ese caso dicen ah pues ya está fácil de integrar o si hay un solo seno todo lo restante que sea función de la función coseno si me explicó y entonces dicen en esas condiciones pues es inmediato a ver les voy a poner un ejemplo supóngase que pongo seno séptimo de x por el coseno de x de x y entonces ustedes dicen pues hagasemos u igual al seno de x porque dejo el coseno porque su diferencial es coseno de x de x y entonces esta integral es u a la séptima de u y esta es u a la 8 entre 8 más c y ya está trivial ¿quedó claro? entonces ¿cuál es la idea? dejar un solo seno o un solo coseno y su complemento en el caso de que dejen solo al seno debe ser en términos debe quedar expresado en términos de coseno y si dejan coseno solito el complemento debe estar expresado en términos de la función seno de x ¿me van siguiendo? bueno y si ¿cómo le hacemos para lograr esto? por ejemplo en el caso de que haya aquí coseno cúbico ah pues el coseno cúbico dicen lo expreso como coseno cuadrado por coseno y el coseno cuadrado ya lo expresan todo en términos de seno cuadrado porque saben que seno cuadrado más coseno cuadrado es uno y entonces dicen es trivial ah pero que quiero expresar el seno quinto yo quiero que quede seno de x solo ah pues entonces escribo seno cuarto por seno de x y el seno cuarto lo expreso como el seno cuadrado al cuadrado y el seno cuadrado lo expreso en términos de coseno cuadrado y entonces todo ya queda en términos de coseno cuadrado multiplicado solo por seno y eso ya es fácil de integrar como acabo de hacerlo les pregunto que quieren que quede solito aquí el seno o el coseno recuerden que deben hacer su elección lo más simple posible cual es la elección más simple posible escribir el coseno cúbico como coseno cuadrado por coseno si están de acuerdo porque el otro hay que elevar al cuadrado y digo ¿para qué lo elevo al cuadrado? a lo mejor me tardo mucho en desarrollar un binomio por favor seno quinto de x y el coseno cuadrado el coseno lo voy a expresar como coseno cuadrado por coseno de x de x quiero hallar una primitiva y entonces dije pues exprésate el coseno cuadrado en términos de seno pero en estos casos hay que tener presente el círculo unitario seno cuadrado más coseno cuadrado de x es 1 el coseno y el seno es un punto del círculo unitario por lo tanto la suma de las cuadradas de sus coordenadas es 1 entonces esto lo pueden expresar como seno quinto de x que multiplica ¿quién? coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado y ya dejan el coseno de x y siguen trabajando y dicen finalmente ya tengo todo seno multiplicado por coseno potencias de seno por coseno o sea integral de seno quinto de x por el coseno de x menos la integral del seno 7 de x por el coseno de x de x ¿estarán de acuerdo que esto ya es fácil de integrar? ya ni siquiera se toman la molestia de que sea u igual al seno de x no, ya nada a medida que vayan avanzando esto lo tienen que hacer mentalmente si u es seno de x ya está completa y por lo tanto la respuesta es seno ¿seno qué jóvenes? sexto de x entre 6 ¿no? menos aquí ¿seno qué? 8 entre 8 más una constante entonces dicen ya encontré una primitiva pues ahora evalúan en el límite superior menos en el límite inferior por el teorema fundamental del cálculo y de esa forma obtienen el valor de esa integral definida ya espero que se convenzan que esa integral definida es un número ¿podrá ser un área? pues quién sabe si esa función es mayor que cero en ese intervalo se puede interpretar como un área se puede interpretar como un trabajo se puede interpretar como un volumen se puede interpretar como una longitud de arco y al rato interpretaciones físicas como el trabajo como la fuerza que ejercen los fluidos como el centroide en fin y dicen que teoría tan interesante me han dado en la guan integral de uno menos el seno de dos x elevado al cuadrado de x bueno aquí que se ocurre que se les ocurre jóvenes como hacer esta integral ¿creen que sea conveniente la propiedad del ángulo doble? bueno es un intento pero a lo mejor dicen si elevo al cuadrado pues me daría seno de x y seno cuadrado y eso ya lo puedo integrar rápidamente pero vamos a ver lo que ustedes afirman el seno de dos x es igual a dos veces el seno de x por el coseno de x ¿verdad? y entonces es uno menos el seno de dos x será uno menos dos veces esto ¿creen que simplifique algo? ¿sí? ¿qué pasa si lo elevamos tal como está? a ver ¿cómo queda? uno menos dos seno de dos x más seno cuadrado de dos x jóvenes ¿integrar uno por de x es difícil? ¿sí o no? no ¿verdad? ¿integrar seno de dos x será difícil? tampoco poco ¿cuál es la integral del seno de dos x? necesito una función cuya derivada sea seno de dos x ah pues el coseno de dos x con signo menos y le quito un medio menos un medio del coseno de dos x todo esto lo tienen que hacer mentalmente estos son muy fáciles el ejercicio interesante es calcular la integral del seno cuadrado y en ese caso si es importante que todos recordemos que el seno cuadrado de x es igual a un medio menos un medio del coseno de dos x si conocemos esta identidad pues entonces integrar el seno cuadrado no causa problema ¿sí me expliqué jóvenes? sí ¿hace falta que haga algo más? en este ejemplo ya está claro ¿están en condiciones de continuar solitos? ¿terminarlo bien? ¿sí o no? no entonces bueno vamos a terminar vamos a trabajar un poquito más pero bueno no digas nada vamos bien vamos bien vamos bien a ver jóvenes ¿cuál es la integral de dos x? bien a ver ¿cuál es la integral de uno de x? x ¿no? luego ¿cuál es la integral de seno de dos x? menos o más más coseno de dos x ¿será cierto que la derivada de coseno de dos x es menos dos seno de dos x? sí ¿verdad? sí ¿verdad? más la integral del seno cuadrado pero como aquí anotamos el seno cuadrado aprovechamos esto y le ponemos aquí las tripas ¿cuánto vale la integral de un medio? ¿cuál es el seno cuadrado? x entre dos ¿cuánto vale la integral de menos un medio del coseno de dos x? menos seno de dos x por cuatro ¿cierto? no ¿verdad? un cuarto a ver ¿cuál es la derivada del seno de dos x? coseno de dos x por dos entonces para que quede un medio le pongo un cuarto ya terminamos nos ponemos más x entre dos menos un cuarto del seno de dos x más constante hacen la reducción aquí simplifican y de esa manera obtienen la respuesta ¿vamos bien jóvenes?